Y ahora nos comunicamos en San José, Costa Rica, con la exfiscal colombiana Ángela Huitrago, miembro del Grupo de Expertos de la ONU en Derechos Humanos que investigó los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Le preguntamos sobre las recomendaciones que ha presentado el Grupo de Expertos al Gobierno de Nicaragua y a la comunidad internacional para frenar y castigar las graves violaciones a los derechos humanos. Y esto fue lo que nos dijo. Gracias, doctora Huitrago, por conversar con la audiencia de esta semana. La primera recomendación es al Gobierno de Nicaragua, al que llaman a liberar de manera inmediata a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, a cesar la persecución política, incluyendo la privación arbitraria de nacionalidad y las deportaciones forzosas. Pero el Gobierno hasta hoy ha desconocido a la Comisión. ¿Qué consecuencias tiene la negativa del Gobierno a establecer un contacto con la ONU que le está haciendo ahora recomendaciones oficiales? Yo creo que lo importante de este tema también son las obligaciones que tiene Nicaragua como Estado firmante de la Convención y como Estado firmante de los mecanismos internacionales. Creemos que Nicaragua tiene obligaciones adquiridas y por esa razón el hecho de que trate de ignorarlas no quiere decir que pueda simplemente omitirse el cumplimiento. También hay posibilidad de exigibilidad a través de los mecanismos internacionales y obviamente también a través de los países que están viendo seriamente lesionados los derechos a la humanidad y se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. La recomendación es de cesar de manera inmediata. También el tema de la pérdida de nacionalidad obedece a la existencia de un compromiso internacional de que la pérdida de la nacionalidad no es posible y a una prohibición internacional de esta naturaleza que lleva sin lugar a dudas incluso a consecuencias de que no tenga ningún efecto esa pérdida de nacionalidad decretada sobre la base de la persecución como delito subyacente. No ha hecho caso, no ha manifestado ninguna clase de acercamiento ni al mecanismo, ni al instrumento, ni a la Organización de las Naciones Unidas pero sin lugar a dudas la Organización de las Naciones Unidas tiene herramientas para lograr que de alguna manera se generen estos efectos. ¿Pero qué mecanismos, qué alternativas tiene la ONU para hacer que se cumplan estas recomendaciones? ¿Que el gobierno de Nicaragua acate los compromisos que ha adquirido con estos convenios internacionales? ¿La pueden llevar a otra instancia? ¿Pueden crear un tribunal especial para el caso de Nicaragua? Digamos que nosotros entendemos que acudiendo al derecho internacional es factible que la ONU busque mecanismos para también activar las jurisdicciones universales y sobre esos supuestos también lograr formas de que no quede impune un comportamiento que está afectando a miles de personas en Nicaragua bajo la mirada atónita de los países que se han comprometido al principio de protección en estos casos. La construcción, y obviamente aquí tenemos dos elementos, sabemos todos que Nicaragua no firmó el Estatuto de Roma, no suscribió el Estatuto de Roma, pero también hemos propuesto dentro de las recomendaciones del informe del GREN que se puede acudir a instancias de otros países y también a mirar cómo de una manera u otra se puede activar por activa o por pasiva lo que se llama el ejercicio de la jurisdicción universal. Desde ahí lo que permite decir también es que puede haber países que asuman la revisión de estos casos de manera judicial y también la posibilidad de que haya casos en donde la doble nacionalidad significaría la posibilidad de que estos países asuman la investigación de sus connacionales entendiendo que le fueron violados gravemente los derechos y sobre estos supuestos podríamos tener doble vía. Cuando se habla de este principio de jurisdicción universal, entiendo que hay algunos países en cuyas legislaciones penales están incorporados de manera plena. Es el caso de Argentina, Ecuador, Panamá, El Salvador, Paraguay, otros lo tienen asociado a distintos convenios. ¿Existen precedentes en otros países bajo esta jurisdicción universal de que se hayan llevado a cabo casos comparables a este de Nicaragua en los que se está hablando de crímenes de lesa humanidad? Sí, digamos que dentro de la historia tenemos el ejemplo más claro, que es la activación de la jurisdicción universal por el juez Baltasar Garzón en España con respecto a los hechos que cometió Pinochet dentro de la dictadura chilena. Desde ese punto de vista veamos que el derecho internacional por excelencia dentro del cual se aplica el principio de universalidad lo que permite decir es que hay estados que están reglamentando de manera clara este principio que se llama un principio de ámbito territorial en donde no importa que el hecho cometido no se haya cometido en su suelo, sino que desde ese punto de vista la jurisdicción universal le permite activar su competencia por ser un hecho de naturaleza grave. Desde ese punto de vista digamos que la jurisdicción universal también entonces está contemplada en Colombia, por ejemplo, de manera clara en el Código Penal y desde ese contexto podría intentarse buscar cómo una de las formas de sancionar y precisamente la jurisdicción universal se genera para evitar la impunidad en estos graves crímenes, cómo de una u otra manera esas jurisdicciones podrían activarse. Argentina, como usted lo mencionó, es un ejemplo y sobre eso supuesto ya hay una indagación que habría que estar analizando frente al desarrollo que tiene Argentina. El grupo ha tenido comunicación directa con los fiscales y también está explorando la posibilidad de, digamos, contribuir con el informe para que sea un insumo dentro de la jurisdicción universal. Ahí vamos a ver también cómo los antecedentes de los tribunales ad hoc y espos podrían ser parte de esta aplicación de la jurisdicción universal. El gobierno de Nicaragua no es suscriptor del Estatuto de Roma. ¿Qué margen de aplicación existe de la justicia en otros tribunales internacionales? Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia de la Haya o la Corte Interamericana de Justicia y la propia Corte Penal Internacional. Son sistemas diferentes. El sistema regional es un sistema de responsabilidad estatal que perfectamente está activado no solamente con las medidas ya cautelares que se han solicitado para las diferentes personas que han sido objeto de estas graves violaciones y que han prosperado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obviamente que podrán llegar eventualmente a un caso de responsabilidad estatal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero están los otros dos niveles. El nivel de una Corte de Justicia Universal que puede tener sin lugar a dudas la condición de mirarse como una responsabilidad individual penal y sobre esos supuestos la posibilidad también incluso de analizarse cómo al activar estas jurisdicciones universales pues la responsabilidad va a ser una responsabilidad individual para las personas que participaron en toda su extensión en esa verticalización de órdenes y cumplimiento de órdenes ilícitas desde el derecho internacional. Así que la forma de responder es una forma de responder a regional con responsabilidad estatal y a nivel individual, personal y aquí hablamos de nombres propios y de personas consideradas de manera individual y personal. La responsabilidad precisamente en materia penal es personalísima por lo que hizo o dejó de hacer frente a estos graves crímenes. Ahora, el grupo recomienda a la comunidad internacional iniciar estas acciones legales contra individuos responsables de violaciones, abusos y crímenes. Estos crímenes están documentados en el informe, pero sus perpetradores no están señalados por sus nombres o existe más información en este informe que no es del dominio público. Sí, nosotros señalamos dos nombres como máximos responsables en la verificación de la coordinación, manejo y control de toda la estructura, pero está diseñado el informe de tal manera que nos permite Carlos Fernando encontrar estructuras que fueron determinantes en la comisión de estos hechos. Esos nombres que usted señala son el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Correcto, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, pero si usted mira, también hay una serie de estructuras que actuaron obligatoriamente y que se prestaron para cometer también estos hechos. Desde este punto de vista, usted verá cómo mencionamos el Ministerio de Salud, la entidad de salud, que prohibió la prestación del servicio a heridos, el tema de justicia, el tema de fiscalía, el tema de jueces, que es el tema de policía, que si ustedes revisan, hay una información clara de las personas que tienen esta estructura de voz, mando y actuación, y que sobre esos supuestos nosotros tenemos los nombres dentro de la búsqueda de prueba que nos permite decir quiénes ordenaron, quiénes actuaron, quiénes acompañaron todo este designio criminal. La comisión también recomienda a gobiernos y a organismos multilaterales que tienen negociaciones de cooperación al desarrollo o de inversión en Nicaragua que prioricen acciones orientadas a mejorar la situación de los derechos humanos. ¿Cómo se puede materializar esto en la práctica? Con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el BESIE, que dicen que se rigen por criterios técnicos. Este jueves escuchamos al presidente del BESIE, Dante Mossi, en un debate, en el diálogo interamericano, decir, bueno, yo cumplo órdenes de los gobernadores del banco para otorgarles créditos a la dictadura de Ortega y yo no soy una entidad de derechos humanos. A ver, yo creo que dentro del contexto universal y del contexto nacional ya hay procedimientos que obligan incluso a verificaciones que impedirían, aún teniendo condiciones técnicas, entregar dinero. Y esto lo digo yo por las normas que se han globalizado incluso en temas de corrupción, lavado de activos, en donde se obliga a verificaciones de una serie de elementos que hacen necesario entender que ya no simplemente es una aprobación financiera, sino que deben cumplir una serie de requisitos y también deben cumplir una serie de condiciones. Cuando se habla de esta clase de préstamos que son para la población, en casos de emergencia, en casos de ayuda humanitaria también, que también están obligados a que esos dineros tengan y cumplan unas condiciones de entrega, manejo y sobre todo también de que se generen dentro de las pautas con que se entregaron esos dineros. Entonces, cuando nosotros hacemos este llamado también, es decir, que pedimos que se tengan en cuenta todos los elementos frente a una situación que ya está demostrada, que está diagnosticada y que está investigada, y es cómo se están llevando a cabo graves violaciones y crímenes de lesa humanidad de manera sistemática y reiterada. Entonces, el capital financiero no es ajeno a la labor que se desarrolle dentro de un país. Si yo utilizo ese capital para realizar ejecuciones extrajudiciales, para darle material ilícito a determinados grupos, tampoco me lo permite el staff internacional y tampoco me lo permite la normatividad. Y esto lo digo de manera genérica, no con respecto a ninguno de los organismos que usted mencionó, sino para ponerle el ejemplo, Carlos Fernando, de que en términos económicos, el tema técnico no es solamente el dos más dos. El tema técnico ya está rodeado de unas medidas de seguridad que están imbuidas por todo el contexto que puede servir para evitar posibles comisiones delictivas. A final de cuentas, esto es un asunto de voluntad política de los gobiernos que están en la cabeza del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, del BESIE. Existe voluntad política para incorporar este principio de respeto a los derechos humanos que está en los pilares fundamentales de todas estas organizaciones, pero que simplemente vuelven a ver para otro lado. Un factor preponderante en esto es voluntad política, nadie lo discute, pero también un factor es la obligación de respetar esos parámetros. Y todas las entidades que usted mencionó están cobijadas por esos parámetros y creo que tienen desde esa perspectiva la obligación de limitarse a esos parámetros. Hemos podido tener algún acercamiento con algunas de estas entidades y vemos la disposición para entender también lo que se está manejando aquí en el fondo. varios países que integran la Comisión de Derechos Humanos de la ONU están mocionando para que se prorrogue el mandato, para que se fortalezcan también las atribuciones de la Comisión para seguir investigando. Si eso se lleva a cabo, ¿en qué se concentrarían las futuras investigaciones de este grupo experto? En el mismo informe se dejan pistas sobre elementos que consideramos necesarios de profundizar en algunos temas, a pesar de que se trabajaron de manera un poco más profunda y amplia en el informe, se dicen que deben ser mucho más explícitos y mucho más profundos en términos, por ejemplo, de determinar cómo está constituida toda esa línea de mando y de actuación en todas las estructuras. El caso del Ejército de Nicaragua, por ejemplo. Digamos que cuando nosotros hablamos de todas las estructuras estamos diciendo que hay información que no nos permite concluir ahorita categóricamente el involucramiento de otros elementos, pero que hay elementos que nos permiten decir que hay que seguirse profundizando en la forma como actúan y como participan de toda esta transversalización. También tenemos claro que tenemos que mirar el tema de población étnica, afrodescendiente, creol, campesina, porque las dinámicas que se nos han presentado ahora también nos demuestran que ha habido modificaciones y cambios que son necesarios de verificar y sobre esos supuestos también mirar cuál es la realidad de los asesinatos, de las muertes o de los encarcelamientos de esta población. Y hemos insistido en que hay un tema fundamental que tiene que ver con la transversalización de la corrupción como un elemento central que tiene que profundizarse en el caso en particular del régimen y del gobierno de Nicaragua. El grupo de expertos ha permanecido estas 48 horas en San José, Costa Rica, se ha reunido con muchas víctimas de la represión y también de las violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo pueden otras personas en Nicaragua o en otros países tener contacto con esta comisión y brindarles también su testimonio? El centro de nuestro informe son las víctimas y creímos necesario hacer no solamente el recorrido en San José de Costa Rica, sino en varios de los países donde están exiladas o donde están deportadas y declaradas apátridas las personas de Nicaragua, porque a ellas es que debemos nosotros la justificación del informe y las explicaciones correspondientes. Para nosotros es fundamental y de una u otra manera nosotros vamos a dejar todos los datos para que se comuniquen con la Secretaría y el equipo técnico y obviamente también con los expertos en donde hemos tenido contacto directo con las víctimas para poder seguir trabajando si es que se prorroga el mandato, porque para nosotros es importante conocer cada una de las dimensiones de cada una de las víctimas y precisamente poder dimensionar también las recomendaciones que lleguen a ese núcleo pormenorizado de víctimas, porque las condiciones no son las mismas, las clases de víctimas son diferentes, las agresiones son diferentes, las violaciones son diferentes, parte de este gran mundo de crímenes que se han dibujado investigativamente en el informe, pero cada uno tiene una particularidad que también amerita una reflexión en torno a cómo solucionar en concreto cada uno de estos elementos y proponer ideas para que efectivamente actúe la comunidad internacional. Usted ha sido fiscal en su país, ha investigado crímenes de Estado en Colombia y también en México, el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Cómo ve la crisis de Nicaragua en el contexto de la historia de las dictaduras de América Latina y este tipo de crímenes de Estado? A ver, en Nicaragua aparece un fenómeno que es bastante particular y es la forma como se preparó de manera detallada y paulatina el desmonte de la democracia. Esto lleva años, diría yo, de deconstrucción y esto se genera a través de modificaciones constitucionales, legales, instrumentalización de la justicia, trabajo claro en donde se están poniendo plataformas para poder lograr los objetivos de mantener el poder y el control. Esto, sin lugar a dudas, se genera dentro de una ambición al poder que es evidente para evitar que en cualquier momento esta persona o las personas que están en la cabeza sean removidas, incluso evitando las elecciones y la democracia dentro de un país. Sin lugar a dudas también se llega al extremo de la violencia, de la persecución, para asegurar esa finalidad que es evidente en cada uno de los pasos que se dan hasta llegar a lo que finalmente conocimos como la deportación forzada y la pérdida de nacionalidad. Creemos que es una forma de eliminación física, jurídica, política y existencial, que tiene grandes consecuencias y que humanitariamente nos preocupa muchísimo porque es el reflejo de las 316 personas que quedan sin nacionalidad, es el principio de una gran diáspora de víctimas que son sus familias extendidas en Nicaragua y fuera de Nicaragua. Personas a las que se les quita cualquier posibilidad de supervivencia, cualquier pasado, cualquier historia, pero sobre todo cualquier posibilidad de dignidad humana. El estado de Nicaragua ha sido de los estados que ha generado una política que nosotros llamamos envolvente, sistemática y generalizada para lograr su finalidad sin ninguna clase de simientes, es decir, sin ninguna clase de remordimientos. Cada vez más se tiende a un elemento de eliminación de lo que se considera opositor político u opositor sospechado como tal. Aquí no han valido años, aquí no han valido niños, aquí no han valido mujeres, aquí solamente se ha previsto mantener el poder y ese es un tema que nos preocupa muchísimo porque se está haciendo todo para mantener el poder a costa de la vida, de la integridad y la dignidad de los nicaragüenses.